hola qué tal familia muy buena a todos espero que estéis todos bien y bueno hoy os traigo aquí un nuevo vídeo de unas ninfas que tengo entrenadas ya a vuelo libre y espero que gusten están disponibles si alguien se quiere iniciar en esta fantástica práctica del vuelo libre tan solo tiene que escribirme un privado por whatsapp o llamarme por teléfono y le informo de todo son dos son esta perlada y ésta arlequín una preciosidad os dejo con ella bueno ya lo tenemos acostumbrado al mes el tío fenómeno el paseo no turno de la perlada esta no la tengo que cesar pero se puede cesar vale el otro si está cesado y bueno como veis ni se inmuta con el arnés decir también que hay novedades respecto al arnés como veis ahora salen otro tipo de materiales y nada sin alargarnos mucho voy a dejar con ella ya volando espero que os guste ahí estamos ahí estamos un espectáculo y bueno ya una vez que hemos pasado la primera fase de riesgo como yo le llamo esa fase en la que se puede escapar pues ya la tenemos aquí cogiendo altura tanto una como la otra pues están las dos iguales aquí os muestro la perlada porque es que la verdad que es que como disfrutan saliendo a volar todos los días a primera hora y nada espero que la disfruteis también vosotros como yo la disfruto volando la porque la verdad que son una pasada aquí le llamo varias veces la atención básicamente le tocó en el silbato para conducirle el vuelo ya veía que ya estaba cogiendo una altura tremenda pero es que el animal lo necesita también para encuadrarse y para ver exactamente dónde dónde está viviendo así que nada ya una vez que lo ha visto aquí la tenéis de vuelta vaya tela un minuto veinte de vuelo muy bien muy bien este sí que es un golfo este ya se conoce el barrio entero porque vuela como vuela y y y y y ahí estamos ahí estamos y y y y o le y nada familia esto ha sido todo espero que os haya gustado, que las hayáis disfrutado lo mismo que yo, las disfruto tanto adiestrándolas como volándolas para vosotros y nada si hay alguien que quiera adentrarse en toda esta práctica del vuelo libre bien informándose sobre cómo se hace todo esto o bien adquiriendo una de ellas ya evidentemente adiestrada totalmente a vuelo para hacerlo esto con total seguridad pues tan solo se tienen que poner en contacto conmigo a través del 66212321 o bien a través de nuestra página web www.animalparros.com que como ya sabréis la acabamos de crear y os recomendamos encarecidamente que la visitéis y que estamos seguros de que os va a gustar porque cuenta con la mejor selección de productos para vuestra ave, ¿vale? tenéis desde jaula, alimentación con las mejores marcas, piensos, papillas, unas mixturas especiales para remojar que hacemos nosotros aquí totalmente artesanales y ecológicas con frutas y verduras deshidratadas todo tipo de juguetes que lo hacemos nosotros aquí de forma artesanal y sin peligro para vuestros loros y como no, productos para vuelo libre como son los arneses que ya sabréis que nosotros fabricamos también muy fáciles de poner para todo tipo de excitacidad y sistema de localización tanto por gps como por radiofrecuencia para todo tipo de aves tanto pequeñas como grandes y por último recordaros también que ya tenéis disponible el centro de guardería exclusivo para aves por si este verano os vais de vacaciones que no tengáis que preocuparos por vuestras mascotas nosotros os las cuidamos como se merecen así que nada un saludo a todos espero que haya gustado el vídeo y hasta la próxima